¡Virgen Santísima! ¡Don Luis! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Mirá lo que trajeron! ¡Me trajeron lo peor que podían haber traído a mi tierra! ¡No dispare! ¡Don Luis, no dispare! ¡Por favor, no dispare! ¡No tengo que hacer con esta vacuna! ¡No, no! Así no se mata la maldad, don Luis. Va a ser peor. Si lo mata, se muere usted. ¡Por favor, no lo haga! Se nos va a meter en nuestro cuerpo. Se nos va a meter en nuestra alma. No lo haga, por favor. Va a ser peor. Va a ser peor. No tiene que hacer alguien que sepa hacerlo. ¡No! ¡Cállate, hija de puta! Si están de acá haberles quemado el rancho, cuando vienen a instalarse acá. ¡Lacas! Vienen a contaminarlo todo. ¡A contaminarlo todo, hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mátame, Luis!